El productor chino de drones DJI sacó al mercado de Corea del Sur su modelo de Mavic Pro que se puede doblar hasta el tamaño de una phablet, celulares que se convierten en tablet. Con 744 gramos de peso, el avión o tripulado está equipado con una cámara de video, es capaz de alcanzar los 65 kilómetros por hora y mantenerlos por 27 minutos. De Mavic Pro puede guardarse en una mochila y llevarse a cualquier parte, por lo que es ideal para las vacaciones, explicó Monte Heun, director de la empresa china en Corea del Sur. Sus sensores le permiten evitar obstáculos y aterrizaje de manera autónoma, dijo a la prensa este miércoles citado por la agencia Younghub. Su costo es de 1.230.000 wones, equivalentes a 1.100 dólares, y su lanzamiento oficial está programado el próximo noviembre. Notimex.